El pasado 4 de diciembre, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó la noticia que esperaban los arqueólogos desde hace siglos. El Galeón San José había sido encontrado. Constituye uno de los más grandes hallazgos e identificaciones de patrimonio sumergido, si no es más grande, dicen algunos. La embarcación española, atacada en 1708 por un grupo de piratas ingleses, se hundió en las costas del mar Caribe, arrastrando a las profundidades el oro, la plata y las piedras preciosas que transportaba. Con su descubrimiento, tanto el gobierno de Colombia como el de España reclamaron sus derechos. El tema, el Galeón San José, un galeón que se acaba de descubrir en aguas profundas de Colombia y que ha generado un fuerte impacto, un fuerte debate público, político, social y económico. Por favor, háblenos del marco legal internacional, del por qué se está disputando el Galeón San José entre Colombia y España. Bueno, en este momento hay una discusión que se ha planteado justamente por los derechos de posesión del barco. España firmó la Convención de UNESCO de 2001, en donde se dice que los barcos de guerra que pertenecieron a una nación, pues independientemente del tiempo que haya pasado, siguen perteneciendo a esa nación. Colombia no firmó la Convención de UNESCO y en ese sentido dice que el Galeón se hundió en aguas colombianas y en ese sentido pertenece a Colombia. ¿No se podría compartir entre ambos países? No existiría la posibilidad, perdón. Sí, sí, sin duda alguna es totalmente factible. Creo yo que la posibilidad de establecer una cooperación internacional sería fundamental. Finalmente, Colombia no cuenta con los recursos tecnológicos para asumir un rescate de una nave a esta profundidad. Se asume que está entre 200 y 250 metros de profundidad. España tampoco. Seguramente habría que contar con otra nación que tenga la tecnología disponible para este tipo de rescate. Así que yo pienso que sí es totalmente posible compartirlo, porque finalmente creo yo que no es patrimonio de España o de Colombia o de Perú, Bolivia o de Panamá, donde venían esos caudoles, sino es patrimonio de la humanidad. Desde el punto de vista naval y de patrimonio cultural sumergido, podemos ponerlo seguramente entre los cinco primeros lugares. En términos de la historia iberoamericana, está también seguramente en esos top cinco de los contextos arqueológicos que albergan una historia escondida que debe ser investigada científicamente. Gracias. 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 Gracias.